Tres puntos. Cuatro puntos. El primero, se creó la gobernanza de la institucionalidad del CODEIC. Creo que hay que darle un poco más de salidridad a las acciones, pero eso hay que reconocerlo. Se creó el FIC, el Fondo de Industria Creativa. Creo que es importante reconocer que se ampliaron los recursos, porque nacieron con 500. Yo tengo que hacer reconocimiento a usted particularmente, doctor Germán, porque usted ha sido muy acucioso en este propósito y gran parte de que se haya incrementado a 1.000 clientes se le debe a su gestión y obviamente al acompañamiento que ha tenido la Dirección de Productividad y Competitividad y la decidida acción de la Secretaría de Cultura. Por supuesto que también está haciendo unos aportes aquí importantes. Yo creo que cuando las cosas se hablan con toda la claridad y se dan razones, no excusas, las cosas salen bien. Yo hoy vi aquí, presidente, y lo digo en mi condición de citante o cositante, mejor, de este debate, pero cuando aquí yo veo a un director de una oficina de Productividad y Competitividad, a un gerente de la Infibuila, diciendo las razones y mostrándonos realmente en esta presentación, Oscar, que hizo, un poco extensa para mi gusto, pero una buena presentación, las razones de por qué. Pues es que hay razones, pero hay que pararse a darlas. Y cuando hay razones, pues no hay una justificación de la contraparte para decir algo que no tenga un asidero lógico. Y la verdad que esa es la diferencia entre un debate y el otro. Así que yo, querida presidente, con esto, por lo menos de parte mía, Jorge Andrés, cerrar como conclusiones, invitar a que se acojan estas invitaciones de meter acelerador en lo que hay que meterlo. Segundo, presidente, esperar que en los próximos 20 días se desarrolle el CODEIC. Yo acepto irrevocablemente la invitación de participar de ese CODEIC. Hoy nos dimos cuenta en el debate de varias cosas. Uno, se ha venido avanzando en la implementación de la política pública. La financiación. En la política pública se creaba un fondo a cargo del Infiguila, que es el Fondo de Emprendimiento e Innovación, que se convierte en el gran brazo ejecutor para la implementación de la misma. Este fondo ya se creó y el año pasado se le transfirió 10.310 millones de pesos. Hoy, ¿qué es lo importante? Que rápidamente estos recursos se puedan circular, que se abra la convocatoria, que se definan los criterios para poder acceder a él bajo el parámetro de un fácil acceso, para que el...